Maravilla López, nació en México. Debutó como luchador en la década de 1970. Ha tenido como nombres de luchador, Maravilla López, Ostra Negra, y, Rams 2. Ha luchado en México. Fue, triple, A, Northern Tag Team Champion, con Insólito. Ganándolos en el año 2007. También fue entrenador de lucha libre. Gracias por ver el video.